¿Solucionaste todo? Sí lo hice, madre. Nasir está a punto de terminar. De haber sabido que los invitaste, nos habríamos preparado. Tienes razón. Parece una historia policíaca. Muy mal. No entiendo de qué estás hablando. Ellos no solo vinieron a visitar la ciudad. No tomamos una decisión. Así que hoy podemos hacerlo. ¿Dónde y cuándo será la boda? Seguro ellos querrán organizar una ceremonia nupcial. También tienen su propio ambiente. Si algo es seguro, pueden preparar todo con facilidad. ¿Dónde está Cunit? Aún no sabe nada. Hola, papá. Cunit, ¿dónde estás, hijo? Estoy con Eilul. Regresamos del hospital. Buenas noticias. Ah, está bien. Me alegra. Salúdamela. Lo haré. Cunit, mira, Dundar y su familia vendrán a cenar. Llegas temprano, por favor. Tengo que ir a la compañía, papá. Debo terminar un trabajo. Es urgente. Buen provecho. Salúdamelos. Está bien. ¿Qué sucede? ¿No vendrán? Tiene que ir a la compañía a terminar un trabajo. ¿Qué puede hacer? Está bastante ocupado. Hubiera estado bien que viniera. Era muy importante. Por cierto, los resultados de Eilul fueron positivos. Gracias, Ala. Me da gusto escucharlo. Mamá, hay que llamarle para felicitarla. Claro. Papá, hable con Fermán. Nos acompañará. Ah, qué bueno. Mamá, ¿estás lista? Ya casi lo estoy. ¿Qué hace tu padre? Está sentado con Fermán. Gildiz, ¿qué haremos? No lo sé. Esta vez Kemal se volverá loco. No sé qué haremos. Yo tampoco lo sé, hija. Debemos convencerlo de algún modo. Le dije a Handan miles de veces que hablara con sus padres, pero no me escucha. Hasta estoy temblando, Gildiz. Ya llegaron. Vamos. Bienvenidos. Buenas tardes. Hola. Gracias. Bienvenidos. ¿Cómo estás, Dondar? ¿Cómo estás? Sure, da su mano. Así de toma. Bienvenida, Susy. Hola. Hola. Pasen, por favor. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Hola. Me sorprendió mucho tu llamada, pero agradezco la invitación. Fue muy amable de tu parte. Es un placer estar con ustedes. Por nada. Cuneit no puede venir, pero Fermán también trabaja con nosotros. ¿En serio? Por cierto, ¿qué hace Cuneit? Tiene muchos pendientes. Tuvo que ir a la empresa. Les manda muchos saludos. Gracias. No quiero ser grosera, pero es un evento importante. Cuneit debió venir a apoyar a su hermano. ¿No lo crees así, Sure? No hubiera faltado, sino... Mi hijo lo apoya. Pero le fue imposible ausentarse. Gracias. Desde Más Más Gracias por ver el video.